Música Usted sabe que es el pintor de azufre un poquito Estas grandes, que son las mas caras, las estoy vendiendo en 60 años Música 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 Si el cuadro le gusta, lo negociamos Si no le gusta, yo se lo meto en una persona Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video